Presidida por el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, se desarrolló en Santiago de Cuba la Asamblea Provincial X Congreso, donde se debatieron aspectos fundamentales sobre el funcionamiento integral, la vigilancia revolucionaria y el trabajo político e ideológico como pilares de la organización cederista. Otros temas importantes fueron la preparación y el desempeño de los cuadros y el vínculo con las tareas en el momento actual que se vive. En el cónclave, el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, enfatizó en la importancia de la vigilancia revolucionaria en cada cuadra y comunidad como prioridad de la organización. Las autoridades máximas de la provincia, los miembros del Comité Central del Partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora del territorio, reconocieron al nuevo secretariado electo, a los municipios destacados, organismos que tienen vínculo con la organización, así como el homenaje a cuadros y municipios con la condición de vanguardia. La cita cederista de Vino Compromiso, motivados los santiagueros por el aniversario 70 de la gesta del Moncada que acogen las actividades con alegría en defensa de la revolución. Roger Sánchez y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.